La pelota la tiene Gimnasia, 17 del segundo, la viví por radio en la red, nos relatamos partidos. Transmitimos la pasión del fútbol, la tiene Coronel, Coronel para Lich, lo marca Angulo, que lo hace Malich, tocó un pie derecho, jugó para Chirula Romero, Romero levanta la cabeza y entregó para Perdomo, Perdomo que lleva la pelota y ataca Gimnasia entre cuartos por el medio, abrió la derecha para Oreja, parado como 8, sigue con la pelota Oreja, Oreja para Carrera, Carrera que engancha, ante la marca de Mancinelli, Carrera la limpió atrás, jugó para Chirula Romero, pincharon la pelota para Biestanovsa y Daniel, Penal para Gimnasia, para Miestanovsa y Ibañez, por poco, pero verlo, no dudó, lo tomaron a Ibañez, hay penal para el lobo. Pero no lo discute Huracán, no lo discute Nervo, se lo llevó puesto, Nervo desde atrás intentó neutralizar justamente la posición de Ibañez, y terminó verlo cobrando el penal, muy poco discute Huracán, pero de todas maneras ahí está la gran chance que tiene ahora Gimnasia. Lo que reclama Montenegro es que afuera, si fue, fue adentro, lo que a mí me queda duda, si fue Opsay o no. Seguido a Caruso. Mirá cómo está Richard, habla con el cuarto hombre, hay penal que le corresponde a Gimnasia, 18 minutos del segundo tiempo. Ahí fue el juego, eh. Hay Opsay, claro, se lo dije Miguel. Claro, si era para discutir era eso, ¿no? Por eso Nervo lo atacan desde atrás. Claro, pero lo que discute Montenegro, lo que aquí, los de Huracán están dormidos porque nunca vieron el Opsay. Huracán discute que es afuera. Que es afuera. Y aquí se lo canté que estaba en Opsay, Miguel. No, patada voladora, es clarito la falta, pero antes hubo Opsay. Claro. Esto es como ayer en el partido de Tempel. ¿Quién es el asistente uno, Miguel? ¿Nico? Camilán Espinosa, el asistente número uno. Penal para Gimnasia, en el arco que da la avenida 60. Lo vimos bien de aquí, Coquito, estaba en Opsay, Ibañez. Al hincha de Gimnasia, ¿a poco le importa cuándo se entere Carusito, no? Ahí va Montemurro. Para decirle, me parece que estaba en Opsay. Penal para el Lobo, le va a pegar el Bochilich. Va el penal de Lich con Marco Díaz. ¡Legro! ¡Gol! 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 ¡De Gimnasia, Lich! Lucas Lich lo dejó clavado, anclado a Marco Díaz. Le pegó suavecito, como cargándolo, pero claro. Uno que conoce a Lich, sabe que le pega así. Le pegó rasante, al palo derecho de Marco Díaz, casi pidiendo permiso. Apenas se movió Marco Díaz, supo que nunca iba a llegar. 19 minutos de este segundo tiempo, este amarrete huracán, que vino a empatar con un penal que no valía por el Opsay contra Ibañez. Está ganando el Lobo, Lobo está, gimnasia uno, huracán cero. Lucas Lich, la cara del gol, la cara de la felicidad. 19 minutos de la etapa final. Categoría y frialdad, por sobre todas las cosas para definir, para pegarle al penal. Como bien dijo Pipi, rasante abajo. Marco Díaz se quedó parado, amagó para un lado, pero la pelota le entró por la derecha. Es el premio a Gimnasia, lo dijimos desde el minuto 5 de este partido. Lo bueno y lo malo dependía de Gimnasia. Solamente Huracán buscaba el punto. La baja Lobos, toca para Darbo Milón, que recupera Mariano González. La vuelve a tomar Lobos, la pone contra la suela. Traba en el piso y la gana Nervo, que ya se va como a 9. Huracán va con lo último que le queda. Tocaron para Romero Gamarra, 50 segundos finales. La tiene Romero Gamarra, levantó con zurda, metió para Nervo. La baja a Barrales, saca Gorga. Saca Gorga con zurda. La va a buscar ahora Niel. Anticipa Lujito Mancinelli. La vuelve a perder, la gana Niel. Muy bien Niel. Cambió para Girola Romero y la limpió para Lobos. Y va a ganar Gimnasia. La tiene Lobos por la izquierda. Le pica a Ibañez. Lobos para Ibañez. Gana Román. La toma Román. 25 segundos finales. Ya se viene el clásico Rosarino. La tiene Montenegro. Montenegro para Romero Gamarra. Es el último centro y se termina. La ceba Romero Gamarra. Es la última y se termina. Se demora Romero Gamarra. Se encierra solo, pero se escapó muy bien. Le comete falta y le regala el último tiro libre. Huracán. Girola Romero comete una falta de un jugador principiante. No con tanto oficio. Regala un tiro libre al costado del área. Peligrosísimo. Va Marcos Díaz. Va Marcos Díaz. 50 minutos en el arco que da el bosque. La última para Huracán. Le va a pegar el Rolfi Montenegro. Miró si lo empata en esta el globo. Marcos Díaz que está en el área. Merlo dice es la última. No se agarren. Pasa Romero Gamarra. Le pega el Rolfi Montenegro. Se toque va Marcos Díaz. A la saca Becky Martinaria. Ganó Gimnasia. Con gol del Bochilich. Y por Radio La Red. Gimnasia 1. Huracán 0. Terminó el partido. Lo relató Fabio Novelo. Lo comentó Coco Ramón. Y lo viviste por Radio La Red. Sufrido intenso. Con mucho ritmo en el segundo tiempo. Se acordó tarde Huracán. Atención con Arias. Se quedó tirado en el área aquí Canico. En la última pelota cuando fue a rechazar. Chocó. Chocó con un futbolista de Huracán. Y está realmente sentido el arquero de Gimnasia. Ahí entraron todos los médicos. Para poder levantarlo. Para tratar de recuperarlo. Ha sido un partido muy difícil. Muy complicado. Mal jugado en los primeros 45 minutos por los dos equipos. Pero siempre la iniciativa. Lo comentamos y lo charlamos. Ha sido de Gimnasia. Lo bueno y lo malo. Dependió del Lobo de aquí y de La Plata. Si tenía juego y si presionaba. Podía llevarse el triunfo. Lo hizo más allá de la discusión del penal. De la posición adelantada. Que sí que no. Todo válido. Lo terminó ganando también por un poco de amarretismo. Por parte de Huracán. Se acordó tarde de poner a Mariano González. A Romero Gamarra. De tener un poco más de vuelo futbolístico. Para obligar a esa Gimnasia al error. No lo hizo. Y se acuerda tarde. Pero ya el partido está terminado. Ganó bien el Lobo. Ganó Gimnasia. Me voy a Rosario Gentili. Pazman. Rosario Central News. La continuidad de Radio La Red.